En un estudio realizado por un grupo denominado UGOV, se muestra una tendencia que tienen los hombres por orinar sentados. Esta encuesta se realizó a hombres de 13 países de los cuales la mayoría que adoptan esta tendencia son de países europeos y de Oceanía. Alemania es quien encabeza los resultados de aquellos países en los que más hombres orinan sentados, pues nada más y nada menos que el 62% de los entrevistados en Alemania acostumbran orinar sentados. Les sigue Suecia en donde el 50% de los encuestados ha adoptado esta tendencia. Por el contrario, países como Italia odian hacer sus necesidades sentados. La encuesta concluye en que este fenómeno es un tema generacional, pues en su mayoría son los hombres mayores a los 55 años los que orinan sentados. Algunos artículos de circulación libre recomiendan esta práctica, pues tiene muchos beneficios. Entre ellos, una mejora en la salud sexual de los hombres. ¿Tú qué opinas de esta tendencia? Sí. ¿Tú qué opinas de este fenómeno?